¡Qué lindes mi ser va a verte! ¡Qué lindes mi ser va a verte! ¡Qué lindes mi ser va a verte! Es la selva que no brinda, es la selva que no brinda, la riqueza de su suelo, su riqueza natural, la riqueza de su suelo, su riqueza natural. ¡Vamos del verde! ¡Selva Verde! ¡Solos mi ropa! 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 ¡Gracias!